Estas demoliciones se realizaron a viviendas ubicadas en la urbanización Las Brisas y en el barrio Santa Teresa de La Victoria. Al parecer esos bienes inmuebles estaban siendo empleados para el consumo y venta esporádica de sustancias alucinógenas. La política nuestra desde la gobernación del Valle, desde la alcaldía municipal de La Victoria y por supuesto desde la Policía Nacional es que no vamos a permitir que el microtráfico se convierta en poder acabar a nuestros jóvenes y a nuestros niños enviciándolos en drogas psicoactivas y eso es lo que estamos tratando de evitar. Por eso todas las casas que expendan droga, todas las casas donde se vengan a consumir drogas psicoactivas y más si son menores de edad estaremos haciéndoles la demolición o extinguiéndoles el dominio. Esa es nuestra política y por eso vinimos hoy a decirles a los vallecaucanos que estamos en eso, de que estamos en contra del narcotráfico porque está afectando a nuestros jóvenes y a nuestros niños, a nuestros hijos y eso no lo podemos permitir. Por eso estamos aquí conjuntamente derribando esta casa que se dedicaba al consumo de drogas psicoactivas. El comandante de la Policía del Departamento del Valle, el coronel Wilson González, entregó un balance de las viviendas que han sido demolidas en la región. Venimos realizando en el departamento diferentes actividades contra estos sitios de expendio de alucinógenos y puntos donde se consumen también ese tipo de drogas. En coordinación con la administración departamental, las administraciones municipales y por supuesto la Fiscalía General de la Nación, venimos realizando estas demoliciones. En el departamento llevamos 23 demoliciones hasta el momento, continuamos realizando esta actividad que es de suma importancia porque es quitarle los espacios a los delincuentes que aprovechan estos sectores para apropiarse en algunas ocasiones y comercializar sus alucinógenos o como en este caso ubicando en este espacio un sitio para que pudiesen consumir alucinógenos. Eso no lo vamos a permitir, como lo manifestaba la señora gobernadora, este trabajo articulado lo venimos realizando. Los sitios o en los municipios donde se presenta este tipo de afectaciones los vamos a seguir impactando con la ayuda de la administración departamental, las administraciones municipales, por supuesto la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación solicitando las inscripciones de dominio y las demoliciones. Según el reporte, las autoridades en el departamento del Valle del Cauca se han registrado un balance operacional con la captura de 1.655 personas, 193 armas de fuego incautadas, 12 demoliciones de bienes inmuebles por uso ilícito y de más de 11 toneladas de estupefacientes incautados.